¿Drauber? Disfruta del paseo, cariño. Soy Sarah Ashley. Mi esposo, Lord Ashley, ha mandado a alguien de confianza a recogerme. Un tal señor Drauber. Según parece, algo debe haberle retenido. Manos de mujeres. Las señoras ahí al lado. El salón de las cotorras está por aquí. No me extraña que su local esté vacío. Buenos días. ¡Mira, Tarugo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mírate a Hugo! ¡No! ¡No, mis... ¡Toda mi ropa! ¡Oh, Dios santo, no! Bienvenida a Australia. ¡Ahí! ¡Ahí!